Saludos, hoy vamos a estar haciendo el videoanálisis de cuatro babies. Maluma, featuring Los Trap Capos, Noriel, Brian Myers y June, El All Star. A mí me notificaron para hacer este video como cuatro días antes de la fecha que quería firmar. No había un presupuesto bien gigante, la verdad era bien bajito, pero la verdad yo quería ponerme creativo porque era mi primera vez trabajando con Maluma y quería y la canción me encantaba y yo sabía que iba a ser un éxito esta canción de alguna razón. Maluma y el equipo de él quería algo un poquito sensual y eso y yo como que me desvié un poquito y le dije no, yo quiero que sea más fino y por eso gracias a Dios que hice esa decisión porque como ustedes saben este video se fue bastante viral porque aparentemente alguien no quería escuchar a Maluma diciendo cuatro babies. Para mí él fue el más decente que habló en la canción y fue el más que le dieron calentura del tema en todas las noticias de Colombia, en todos lados. Maluma está en el ojo del huracán, Maluma está siendo criticado por su última canción de cuatro babies. A pesar de la polémica que ha generado la canción cuatro babies debido a que hay quienes piensan que sus letras hacen apología a la violencia de género. Pero lo bueno era que decían, no, pero la canción tiene una letra fuerte, sí, pero la verdad el video no ha da que ver, el video es muy fino y muy bueno y eso me puso allá arriba. So, a la muchacha que hizo este video viral y que empezó a joder con Maluma de Colombia, gracias, le damos un montón. Si tú puedes hacer eso para todos los videos míos, te lo voy a agradecer. Critícamelo así todo. Te lo voy a agradecer un montón, de verdad. Bueno, empezamos así el video. Cada uno tiene como un concepto. Maluma blanco. Me acuerdo que el equipo Maluma y Maluma están nerviosos mirando. Eso le pasa a mucha gente cuando trabaja la primera vez conmigo y después cuando ves la cámara, el monitor, dicen, wow, este tipo un monstruo y me dejan quieto. Ok, nosotros tenemos aquí, es todo blanco. Esta escenografía de Maluma era blanco. Decoraciones que manda a buscar, las modelos, el concepto lo hizo Iseli, yo le expliqué a Iseli, la maquillista mía de Puerto Rico. Cada artista va a tener una escenografía y un color y ella hizo un súper trabajo. Ella hizo estos gorros así, ella lo hizo, estos gorritos que ustedes ven, ella lo hizo con cartulinas, una cosa increíble. Y los vestuarios son iguales. Pues él sí está con los cuatro modelos del video. Cada modelo es de un artista, pero en el momento Maluma tiene las cuatro de Iseli, de chandelier, que ustedes saben que me encanta. Esta pared, esta pared la usamos para todo el video. Se usó de cuatro artistas que habían, se usó para tres de ellos y nadie se dio cuenta. Le explico yo mismo cómo fue. ¡Suscríbete al canal! Cámara lenta, sensualidad, la modelo, un poquito de decoración a las tomas. La llena en el agua, esa escena yo la quería, eso lo tuvimos que hacer afuera. Ok, la escena de Noriel. Esta misma pared es la misma escena que ustedes pueden ver de Maluma. En la parte de atrás tenía estos ladrillos de Noriel en color oro, que pintamos. Y en la otra parte tenía, las líneas de luces de Maluma. ¿Entiendes? ¿Qué pasó? Hicimos esto, tenía ruedas y las volteamos. Y pues todo oro. Todo esto lo pintamos con spray de oro. Él está vestido de oro. La modelo tiene cadenas de oro y un concepto bien raro. La langosta. Ningún video de hip hop ni ningún video en el mundo tenía una langosta de oro. Y yo dije, papi, yo quiero inventarme algo que nadie haya hecho porque todo el mundo hace lo mismo de las pistolas, de esto, de las copas, todo oro. Y cogí una langosta de verdad, la compramos, estaba muerta, claro. Y la pintamos. Eso tenía una peste bien mala allí en el estudio. Háganlo con una langosta de embuste porque aperta bien duro. Mira cómo quedó. Ahí va la langosta de oro. ¡Bum! Llegó la langosta de oro. Y se le hace vestuario, y se le hace pelo, y se le hace maquillaje, y se le... Olvídate que se le es una Javi, pero en fashion y en maquillaje y eso. Mira, ve, mira todos estos detalles. Mira las cadenas. Esta cadena nosotros usábamos cuatro videos, pero ella vino y las pintó. Ella le hizo unos charos a ellos, no sé qué carajo es eso. Esto también es una cartulina que ella usa y la pone así. La langosta de oro, eso sí fui yo. Mira, todas estas trenzas. Yo no sé cómo ella hace todo eso, y lo hizo ahí mismo en el mismo día. Ok, en esta parte aquí, esta escenografía es la misma del principio de Maluma. Lo único que como estaban cuatro paneles que ven aquí, ¿verdad? Aquí hay cuatro paneles. Son cuatro paneles de 4x8. Estaban así para la escena de Maluma, estaban así. Y lo que hicimos fue, mira, y lo pusimos ¡pum! Así. Y esto que veo aquí es un mirror, un efecto de mirror. Si mira bien, ve, es un espejo que yo puse en edición para que no se viera seco, porque esta parte estaba aquí negra y vacía. Y ahí se ve toda la escena llena. Acá arriba, claro, tenemos un backlight y un montón de luces que aquí en el making pueden ver todas las luces que había, que la verdad que ni sé cómo explicarle. Eso lo hizo Raúl. Ok, pues la escena de Brian Mayles de nieve, soy blanquita pero en lo oscuro. Estos son unos palos que se alquilan. Si ven acá atrás y tienen como luces por todos lados, la nieve está dando por todo también. Quise desenfocarlo un poquito acá para que no se viera el piso porque pareciera que es nieve. Y estos son unos palos que tienen luces, pero los puse bien cerca a la cámara para que se vea como que la profundidad de campo, ¿me entienden? Quieren en medio. La modelo del agua se hizo en la parte de afuera. Nosotros hicimos como un cubo de madera y después pusimos como un plástico negro para que se viera el agua negra y ahí pusimos a la muchacha a bañarse. La parte de Jun es como un violeta. Si ustedes se fijan, esta es la misma parte, los mismos paneles de la parte de Maluma y la parte que están todos cantando. Pero a los tubos les pusimos gelatina de colores. Rosita y aquí estas son rojas. Y pues ella, mira, los detalles de Iseri lo mismo. El pelo ella lo tenía así, este color bien chévere. Y le puso esto como color violeta. Rosita por la cámara, mira, esto violeta. O sea, combinaba con la escena más. Él tenía violeta aquí, Jun. Y él estaba vestido de blanco y violeta. Este asiento era violeta. O sea, el piso parece que es violeta porque ya este violeta viene de acá. ¿Entiendes? Aquí tenemos solamente un backlight pequeñito que le da a ellos y las luces de afrente, claro. La misma escenografía que usamos para Maluma y para la parte de todos juntos y para la de Noriel. Pero al otro lado de acá están los cuadros de Noriel, los ladrillos. Ok, el piso aquí, como pueden ver, está mojado. Ese piso, esto no era un estudio de filmación. Nosotros hicimos esto en warehouse. O como dicen los cubanos, en warehouse. Nosotros que hacíamos era que todo el tiempo estaba mapeando y mojando el piso, mapeando. Y se ve así medio raro porque el piso estaba todo lleno de boquete y todo. Porque esto no fue un estudio. Nosotros hicimos un estudio esto. Y ahí sigue el video y el video fue un éxito. El video tiene un billón de vistas ya. Casi un billón. Chequealo. Cuatro Babies. Un video bien controversial que me dio mucha promoción gratis. Y nada, muy agradecido con la muchacha que empezó este movimiento de criticarle esta canción. Y con Maluma y los muchachos. Y nada, ese fue el video análisis de Cuatro Babies, José Javi Ferrer aquí. Cuando yo empecé a hacer esto de video lo veía bien imposible. Director del año. Muchas personas piensan que uno tiene que tener una super cámara para comenzar esto. Y eso no es así. De mis mejores videos, yo lo he hecho con cámaras que valen menos de mil dólares. Yo le firmé un video musical a Wakelet John que ha ganado hasta Grammy con un iPhone 7 y nadie se dio cuenta. Me acuerdo una vez de Arianky decirme, tú eres la única persona que yo dejo hacer videos con estas camaritas pequeñas. Si quieres conectarte en esto y no conoces a nadie, ¿qué tú haces? Le tiras a muchos artistas nuevos por Instagram. Uno de ellos va a decirte que sí o le tira a los managers de ellos. Y así, cuando hagas ese trabajo, lo haces bien y ese te recomienda con otro y te recomienda con otro y así va creciendo tu base. Tú puedes gastar miles de dólares en una universidad y en el cuarto año quizás vas a aprender lo que aprendes en Creative Film Academy. Esto está hecho para principiantes, intermediarios y profesionales. Aquí yo te digo todos mis secretos de cómo yo fui de cero a seis dígitos de ingresos.